¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, este pavo es buenísimo. ¡Artofamebot! ¿Qué es esto? ¡Primi! ¡Primidrimi! Bro, es que como dispara. Bro, bro, bro. Uf. Es que claro, esto... De chalao, de chalao, de chalao, de chalao, de chalao. Eso es de chalao, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh, oh, 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 oh. Es que como dispara, bro. ¡Madre mía! Madre mía Qué bien, qué bien Qué animal, eh Bro Vaya mecánica de disparo, chaval Vaya mecánica de disparo, chaval Pero es como que Piquea, se agacha y dispara cuando se levanta ¿No? Oh, qué animal Bro, qué animal No me lo he visto O sea, le he visto en VCT Pero no le he visto Oh Oh ¿Qué le pasa al chalao este? Oh Oh, oh, oh Para, 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 para Para, 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 para ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué animal Qué animalada Qué animalada Qué animalada Qué animalada, bro Es bueno, eh Lo que bueno Cuando eres muy bueno Hacer esto en Ranked es fácil, ¿sabes? Luego lo difícil es hacerlo en En las partidas que Que son importantes Pero performeó bien en VCT Qué buenas mecánicas, tú Esto no me mola, ¿ves? Esto es calentada histórica Lo de calentarte con el ulti de race No me mola, tío Me encanta cómo se mueve, bro Es muy diferente al resto Madre mía Bro, what the fuck Bro, qué bien se mueve, tío Y lo va a matar, ¿no? Ja, ja, ja Qué bien se mueve, tío Qué buenas mecánicas tiene el pavo, eh O sea, a nivel mecánico El pibe es muy bueno, eh Yo creo que esto lo debe hacer con cualquier agente No solo con el duelista, claro Claro, claro, o sea Es que esa forma de apuntar Independientemente de que lleves Jet, Reina, Aiso Killjoy o Soba O sea, este pibe puede jugar cualquier rol Este ángulo es increíble, eh También os digo Este off-angle Si lo podéis pillar en ranked Es la polla Nice strike Tiene muy buen crosshair placement, eh Muy bueno, tío Muy, muy buen crosshair placement Es una de las cosas que me he dado cuenta Que a nivel alto, 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 alto Es lo que más importa, tío Porque Si sabes dónde tiene que estar la mirilla Matas solo, bro Es que matas solo ¿Veis que piqueas siempre igual? Ha hecho dos veces ese pique en Heaven ¡Qué bien! Qué bien, tío Bro, qué bueno es Bro, qué bueno es Qué bueno es, bro Nada, calentada con el puto ulti, tío No me molan las calentadas estas con el ulti Pero bueno, eso en ranked, se entiende, ¿no? ¿Qué pasa, Asas? ¡Oh! Qué p***o chalao, tío Qué p***o chalao es, tío No, es muy bueno No, es muy bueno No, es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno Qué bien Qué buen crosshair placement Qué buen crosshair placement Este pavo mecánicamente El crosshair placement Y las mecánicas que tiene con los personajes Son otro level, ¿eh? Mira Mírate este crosshair placement Es perfecto Perfecto, bro Es perfecto Literalmente no puede tener mejor la mirilla Es imposible A ver, Toremi Estamos bien Un día pongo para canjear Hostias, voy a torta Toma Toma Buen stun Buen juego Oh Crosshair placement Ok Veis que es todo el rato Perfecto El crosshair placement Todo el rato Perfecto Todo el rato Perfecto Todo el rato Perfecto Todo el rato Mira Bro Es que no mueve la mirilla ¿Veis que no mueve la mirilla? Mirad este crosshair placement Tío Bro Es perfecto Bro Este pavo es buenísimo O sea Él entiende Que el gecko Le va a swingear Abierto Por eso lo pone aquí Pero es que es igual que con la race Con la race también sabe que le va a swingear White En plan Super abierto Por lo tanto Él El crosshair placement La mayoría de gente ¿Dónde lo pondría? Lo pondría aquí Y no te da tiempo a reaccionar Pero si le das aquí Él solo tiene que Clavar el timing Y ya está A nivel de crosshair placement Es Increíble Y luego que tiene O sea Y luego que ajusta muy bien Y tiene muy buenos flicks Tiene muchas cosas De ser un puto animal Pero para mí Lo que más me sorprende Es el crosshair placement Sin duda O sea ¡Gracias!